Hola, humano. Disculpe usted el tono de mi voz. Es que me ha pillado el bicho. Pero aún así, no queremos dejarle sin su cortodocumental de la semana. Así que bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Los Lugares Más Horribles del Mundo. Si en el último episodio les traíamos una colonia fundada por migrantes en lo alto de un cerro de la cordillera andina, hoy les traemos otro lugar creado por migrantes en la costa de una laguna africana. Aparte de la similitud de su origen, entenderán ustedes que las diferencias entre ambos lugares pueden ser considerables. ¿Pero saben ustedes cuál sea, tal vez, la diferencia clave para determinar el futuro de ambas comunidades? Miren y piensen. Les doy unos segundos para decir algo. Es el agua. Quien construye en tierra crea sus calles y las nombra. Y esos nombres comienzan a reconocerse hasta que quedan registrados por algún lado. Y en las calles se identifican los domicilios. Y luego oficialmente se reconoce a quienes viven en ellos, aunque solo sea para tener a alguien a quien mandarle las facturas por los servicios que puedan recibir. Sobre el suelo de la tierra se va construyendo poco a poco la legalidad. ¿Pero en el agua? Este que ven es el villorrio de Makoko, en Lagos, Nigeria. Es el mayor barrio marginal del mundo construido sobre agua. Y como durante los 200 años de su existencia ha crecido sin calles, sin nombres, sin domicilios registrados, pues para la autoridad es como si nada de esto tuviera propietarios. Como si nadie viviese aquí. Como si esto no existiese y no fuese más que un montón de desperdicio acumulado que pudiese ser borrado del mapa. O al menos así lo ve el que puede sea el próximo presidente del país que sueña con quitarse esto de en medio. Esta es la historia de Makoko y sus habitantes. Juzguen ustedes si merecen vivir aquí o por el contrario es la autoridad quien lleva la razón. Si ustedes buscan Makoko, Lagos, Nigeria en los mapas de Google les va a salir esto. Y Makoko no es tanto lo que aparece aquí como lo que no aparece aquí. En este espacio sin información viven entre 150.000 y 300.000 personas. No se sabe porque ya les dije. Es como si esto no estuviese habitado. Nunca se ha hecho un censo de este lugar. No quiero confundirles. El problema de Makoko no es que no se vea. Su problema es que se ve. Su problema es parecido al que ya le mostramos en el vídeo sobre Buenaventura en Colombia que ocupa una zona de costa apetecible para el desarrollo inmobiliario y hay a quienes todos estos palacitos les sobran. Suburbios como Makoko en Lagos los hay pero no están a la vista del puente más transitado de la ciudad. Como Makoko estuviese en otro lado de la ciudad probable que nadie se hubiese fijado en esta comunidad. Lagos, antigua capital de Nigeria, es la segunda ciudad más poblada de África después de El Cairo. La primera disputan algunos puesto que aquí es difícil saber cuánta gente entra y sale. Lo que está claro es que su crecimiento demográfico de los últimos años ha sido impresionante. Lagos concentra gran parte de la riqueza del país y la mayoría de su actividad económica. Este estado tiene un crecimiento de un 7% anual y uno de los mayores puertos de África. Se ha convertido en un centro financiero. Nigerianos viviendo en Europa y los Estados Unidos regresan ahora a iniciar negocios aquí. La industria de la construcción está en un auge sin precedentes. Lagos es una de las ciudades con los precios inmobiliarios más altos del mundo. En el distrito de los negocios estos precios pueden ser más caros que en Manhattan. El distrito comercial de la ciudad queda en la isla de Lagos. Durante la semana muchos residentes acuden a él desde todos los distritos de la zona continental y la mayoría lo hacen usando este puente, el tercer puente continental, que fue el puente más largo de África cuando fue inaugurado en 1990 y aún hoy es todavía el segundo más largo. Un informe de tráfico local de hace 20 años indicaba que en un periodo de 12 horas este puente era transitado por más de 180.000 vehículos. Hoy esa cifra se calcula que puede haberse duplicado o triplicado. En otras palabras, que por aquí pasa todo el mundo que quiera trasladarse al centro comercial de la ciudad. Y desde aquí hay una fantástica panorámica del barrio de Macoco. Ustedes pueden imaginar la impresión que esto ha de causar en cualquier inversionista que acaba de aterrizar en Lagos con la intención de dejar su dinero en este país y de bienvenida se encuentra con esto. Para las autoridades esa impresión es bochornosa y ese es el argumento de Babatunde Fashola para justificar que todo esto debería ser demolido. Babatunde Fashola es quien decimos podría salir elegido presidente de Nigeria en la elección del próximo año. Hoy es ministro federal de obras y viviendas y hace 10 años era el gobernador del estado de Lagos, el hombre más influyente de la ciudad. Él decidió que Macoco tenía que desaparecer. Con él comenzaron las evicciones. En 2012 los residentes de Macoco recibieron 72 horas de notificación para abandonar sus hogares. La comunidad recibió una carta de las autoridades que decía que el barrio socavaba el estatus de megaciudad de la ciudad. Los lugareños no hicieron caso. Poco después llegaron grupos armados con machetes y comenzaron a vaciar y a destruir las casas. En seis días unas 30.000 personas perdieron sus casas hasta que un líder de la comunidad resultó muerto por un disparo de la policía y los desalojos pararon. Dos meses después una organización llamada Urban Spaces Innovation comenzó a trabajar en un plan de regeneración para Macoco y eso es lo que ha detenido las evicciones hasta ahora. Pero la comunidad vive con el miedo de que éstas se anuden cualquier día. El entonces gobernador del estado argumentaba que un lugar como este no puede tener un futuro. Que este lugar no está construido para ser habitado. Que sus actividades no pueden prosperar y ser pasadas a futuras generaciones. Que un lugar como este a largo plazo no tiene sentido. Donde ahora están las chabolas de Macoco él ve algo parecido a Eco Atlantic City. La ciudad que se está construyendo en terreno ganado al mar en la vecina isla de Victoria. Tal vez ustedes han oído hablar de este proyecto. Se le conoce como el Dubai de África. El que pretende ser el mayor centro financiero de África. Y poco a poco ya va avanzando. 250.000 personas habitarán este lugar. Número similar a la población de Macoco. Pero si Macoco se convirtiese en algo como esto, sus pobladores no guardan mucha esperanza de que ellos fuesen a ser sus residentes. Por de pronto a 30.000 de ellos ya les tiraron sus hogares sin compensación alguna. Ahora sí parece que algo les ofrecen por trasladarse a otra parte de la ciudad. Pero como fue en el caso del vídeo de Buenaventura, ellos no quieren dejar lo que conocen porque su medio de vida está ligado a este lugar. Son 200 años de historia. Ellos nacieron, crecieron y viven sobre el agua. No son mendigos. Sus medios de subsistencia dependen del agua. Y son expertos en lo que hacen. Son pescadores. Y tienen su industria establecida de ahumaderos con circuitos de importación que traen el pescado de todas partes hasta aquí. Son expertos en trabajar la madera, pues tanto sus casas como su medio de transporte son de madera. Barcas y canoas para todo lagos salen de aquí. Drenan la laguna a mano, sacando arena del fondo cubo a cubo que luego venden a obras de la ciudad. Están las empresas que traen arcilla y laterita para el relleno sanitario. Y luego está el comercio diario. Todo el barrio es un mercadillo de canoas que hasta los más jóvenes saben navegar con destreza. Independientemente de lo que piensen los políticos y los desarrolladores inmobiliarios, Makoko es una comunidad real, construida por las familias que viven allí. Lo que hacen es valioso para ellos y para la ciudad en general. El área conocida como Makoko son en realidad seis pueblos diferentes repartidos por tierra y agua. Tienen diferentes etnias. Tienen sus jefes, conocidos como baales. Hay trece líderes que organizan la comuna y hacen de jueces cuando hay disputas. Son respetados. Esto no es la ley del más fuerte. La comuna sabe organizarse. Servicio de agua corriente no tienen. Pero algunos residentes emprendedores han instalado tuberías cruzando el lecho de la laguna para traer agua limpia por una tarifa modesta de pozos en barrios vecinos. Hay generadores que proveen electricidad a las chabolas. La basura la usan para ir llenando espacios de agua sobre los que luego construyen viviendas más sólidas. Ellos no necesitan ir a ninguna otra parte. Están bien aquí. Ellos no necesitan ganarse la vida de otra manera. Les gusta la suya. A ellos no les importa cómo les vean o lo que piensen la gente que cruza el puente desde sus coches. Eso será el problema de otros, no el suyo. El suyo es que no les echen y les quiten lo poco que tienen. ¿Qué va a pasar con Makoko? ¿Ganarán ellos o ganará el gobernador? Ellos sí están por la tarea de mejorar sus condiciones de vida. Eso también ayudaría a evitar la destrucción de su comunidad y mejorar esa vista desde el puente que tanto disgusta a las autoridades. Poco a poco van surgiendo iniciativas con ese propósito. Ese es el caso de esta escuela, construida sobre 250 bidones de plástico. Casi mil niños quieren acudir a esta escuela. Para las autoridades, esto no es más que una construcción erigida sin permiso. Para el creador, la esperanza de que este diseño fuese adoptado para futuras construcciones. También hay otra iniciativa para poner Makoko en un mapa digital. Con la ayuda de drones para tomar fotografías aéreas y señalizando lugares desde las canoas, se están creando geodatos de utilidad para los líderes comunitarios, residentes, planificadores y agencias de desarrollo. Poner a Makoko en el mapa es un intento por impulsar la inclusión social y financiera del barrio. El mapa puede servir para que el gobierno y otras organizaciones puedan brindar intervenciones y acceso a servicios sociales como electricidad, atención médica y educación. O al menos esa es la esperanza de los locales. Puede que mejorando las condiciones del lugar con el esfuerzo de todos, tanto desde dentro como apoyando desde fuera, el futuro de Makoko sea el de un lugar más habitable y habitado por quienes llevan siendo parte de él desde hace generaciones. Nadie como ellos merecen más por ganar aquí. Y nadie como ellos tienen tanto por perder si les echasen. Hasta la próxima. La Paz.